Nunca, con mayúsculas, el mejor entrenado que tuve. Quizá no fuera el mejor tácticamente, el mejor técnicamente, pero para mí, con mayúsculas, el mejor entrenado que tuve. Lo dije cuando estaba, se lo dije a él, lo dije públicamente cuando él vivía y recuerdo que esa semana él me llamó para firmar Atlético de Madrid con él. Él ya había firmado Atlético de Madrid. A mí me enseñó muchas cosas, ya no solo en el juego, sino me cogió joven y me explicó un poco cómo es la vida cuando era profesional, cómo es la vida después, un poco todo. Él siempre me acuerdo de una frase que me dijo el contrato más importante que usted va a firmar es el de la rubia, él decía la rubia a las mujeres. Entonces, hay frases de él que me quedan y que, bueno, con el paso del tiempo te das cuenta que es verdad y que no necesitaba grandes medios, grandes tecnologías para enseñar a jugar al fútbol y para atener a los equipos y conseguir resultados. Gracias. 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 Gracias.